¿Cuál es su opinión acerca de la ley que se pretende votar en el matrimonio gay? Que es antinatural. Antinatural. Muchas gracias, muy amable. Bueno, hay diferentes opiniones. Sí, déjame ir con Rubén Suárez a otro sector de esa plaza, con otros testimonios. Rubén, adelante. Sí, Eduardo, representante de las federaciones que agrupan a las iglesias evangélicas. Rubén Proietti, ¿el por qué y cómo está marchando este acto con la convocatoria que hicieron? Otra vez, otra vez. ¿Cómo está marchando el acto y el por qué de este acto? Bueno, el por qué del acto es, como todos saben, estamos a favor del matrimonio conforme al Código Civil, hombre y mujer, y un papá y una mamá para los niños. Y en cuanto a la convocatoria, me parece que está superando nuestra expectativa. Estamos muy contentos. Sabíamos que por ser la tercera, iba a ser la más grande. Y a pesar de que recién empieza, ya lo estamos comprobando. ¿Cómo fue la convocatoria para las iglesias evangélicas? ¿Cómo se convocó? ¿O cómo está llegando la gente hasta este lugar? Bueno, la gente está llegando en chute, en tren, con los colectivos de línea. Y algunas han contratado por sí mismos sus colectivos. Algo que también pasó en las otras convocatorias. Tuvimos una el 20 de abril, otra el 31 de mayo. Esta es la tercera. La diferencia de esta es que la hacemos junto con los credos monoteístas. Eduardo, te escucha el representante de las iglesias evangélicas, Rubén Proietti. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, ¿cómo están? Rubén, realmente vemos imágenes, es multitudinaria la marcha. Sí, y esto recién empieza, Eduardo. Yo creo que a medida que pase un poquito más el tiempo, no va a ser muy larga. Pensamos que no va a superar las dos horas. El contenido de la marcha, hay un mensaje del Cardenal Bergoglio, un mensaje de las iglesias evangélicas que lo compartimos como presidentes, el Pastor Salomón y un servidor. Luego va a haber un manifiesto, que lo van a leer dos laicos, uno católico, uno evangélico. Y habrá un video de las marchas que hubo en todo el país, además de cantar el himno nacional y una canción con la base del Mundial, ¿no? La letra del Mundial, la música del Mundial, pero con letra. Ah, y va a haber una oración conjunta, una oración conjunta de todos los credos, orando al Dios Padre, que es el que nos une. ¿Usted está de acuerdo con las palabras de Bergoglio cuando dijo que todo esto, el llevar adelante este proyecto de matrimonio gay más adopción, que detrás de todo esto está la mano del diablo? ¿Cómo es lo último? ¿La parte del diablo cómo es? Como dijo el Cardenal Bergoglio, si la mano del diablo está metida en todo esto. Bueno, mire, usted sabe que sacar las cosas de contexto trae mucho problema. Yo no soy quien para interpretar a Bergoglio. Lo que puedo decir es que generalmente cuando hablamos del bien y hablamos en contraposición del mal, generalmente decimos que todo lo que no es bueno no viene de parte de Dios. En este caso específico, no estoy diciendo que esto es una cosa... No creo que el Cardenal quiso decir eso. Les repito, no lo escuché, no lo sé. Pero lo que sí quiero decirles es que a nosotros nos preocupa mucho, cambiando el sentido, el hecho que una minoría, dentro de la minoría, porque esa es la verdad, pretenda cambiar un código que es fundamento de la sociedad, el código civil, hecho por nuestros próceres, que lo comparte no sólo la Argentina desde los albores de la nación, sino todos los países del mundo, la gran mayoría, menos nueve. Entonces, frente a eso, realmente nos hace sorprender. Hoy van a escuchar un párrafo del mensaje que yo escribí, donde le preguntamos a los senadores cómo piensan los días que vienen sus hijos, sus nietos, cuando en la escuela le enseñen lo que sabemos que le van a enseñar y cuando se encuentren con un panorama totalmente distinto. Ahora, ¿usted es consciente que la comunidad homosexual y aquellos que apoyan el matrimonio gay van a tachar esta manifestación y a todos ustedes de fascistas y discriminadores? Pero mire, ¿sabe una cosa? En el mensaje que van a escuchar hoy, van a ver que nosotros nos quejamos de que nos discriminan a nosotros, porque acá no hay discriminación. Nosotros tenemos leyes, tenemos parlamento, tenemos todo un orden social y no hay discriminación. Mire, el código es claro. A ver, cuando se habla de discriminación, hay que hablar de no tener en cuenta, de separar, de dejar. Lo que pasa es que acá no es contra la homosexualidad, sino el hecho del matrimonio. El matrimonio está especificado, que es hombre-mujer, que no puede ser consanguíneo y que no puede ser entre un adulto y un menor sin consentimiento. Son los requisitos del matrimonio. Entonces, querer imponer o querer voltear lo que está establecido y que viene caminando, que viene caminando de años. Homosexuales no hay desde hoy, hay desde los comienzos de la historia. Y sin embargo, repito, esto que puede ser un planteo mundial, no ha sido. Y donde ha sido, donde se lo han propuesto, no lo han adoptado. Entonces, es duro decir discriminador. Porque nosotros nos sentimos discriminados cuando pasan tantas cosas que plafeman, critican, te tratan de retrógrado, de fundamentalista, de arcaico. Vamos, por favor. Me parece que es una pretensión un poquito grande. Y lo digo un poco a los gritos, porque estoy acá que no escucho bien. Lo que pretenden es igualdad de derecho con las parejas heterosexuales. Bueno, escúcheme. Vamos a ver un poquito. Cuando hablamos de derechos, yo lo dije en el Senado, no hay derechos sin requisitos. Si usted quiere tener la jubilación, tiene que tener tantos años y haber apartado. Si usted quiere votar, por más deseo que tenga Belalma, si no tiene la edad, no puede votar. Si quiere dar sangre, si por más que sea su esposa, la amada de su vida, si usted tiene HIV, si tiene otros problemas, no puede dar sangre. Hay requisitos para ejercer el derecho. Ahora, en este caso, frente a la ley que tenemos, no está amparado en ningún lado que haya un matrimonio entre dos hombres y dos mujeres. A eso me refiero. Rubén, le mandamos un abrazo enorme. Gracias por atendernos. Gracias. Gracias. Que le vaya muy bien a usted. Hasta luego.